que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos aqui ah estoy en un sitio web y espero que esta vez no se me laguee porque se parece que la otra vez se me estaba lagueando es una atrocidad wey si esta lagueando ok changos es una latita wey aparte no pues lo mas seguro es que le de este wey no? aunque podria a ver no si entonces era este wey ahi se va puto ah si si era asi y ahora son dos pelotas wey pero aqui no se wey que estaja madre ah ya 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 a ver la falle wey se me hace que la falle wey que sali wey abajo 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 ya se la mamo la pelota y luego aqui es obviamente asi esta el dia no? aunque no se que hemos colonizado el chiste que la pasemos wey wey shell quien sabe que verga desea oh son puras latas wey no? y aqui no se wey supongo no? a ver y no a huevo a huevo no mam esto va a estar cabron va a estar cabron uuuu a huevo el dia vich jajaja mas toca explotar a la latita muy bien si estan dando 50 me estoy yendo en diagonal como me esta diciendo el mapa y creo que me esta yendo bien dos pelotas wey ok supongo que ahi no? ahhh le pego la espada wey que cagado no mames pero aqui como? no no entiendo wey a ver otra vez osea esto si esta bien no? no esta bien? a ver es que de que sirve eso? no entiendo si me pego wey no esta muy dificil no le entiendo oh soy muy pego por entenderle que esto me hace ahi esta ahi esta ahi esta ya nada mas falta este puto wey ahi esta a huevo muy bien muy bien pero vamos hacia abajo y no mames oh miren alla arriba ya hay nooo no mames fuck you no le volvió a pegar wey no por culo no pero no esta bien hecho no se que haya que hacer wey no se que haya que hacer wey ahhh que la verga me choca que pase eso wey no tuh Thank you mmm que su que su madre pichos ñoños de mierda me llevan le llaman m xd ahhh no mames la punta es la queta ah esta mal está mal osea que voy a hacerlo a la pendejo ya Para salirme No manes Si le hubiera pegado, bueno ya no Igual faltaba este Son 6 para poder pasar A ver vamos a intentar este Ora wey Aquí que pedo Ah no mames Genial wey Que cagado Vamos a darle a este wey 5 wey Globos wey Ora ya que también hay payasos wey Ya que soñaba yo los payasos Como no caí Ok No pues si pero ya que que No mames Uy no mames A huevo Pero aquí no creo darle wey Si ven Esta cabroncísimo Y ya valió mal Se que se puede Se que se puede wey Pero no se A ver Point Ah si hay que recordar que las latas no Oh Y no mames Los que me pasan Fuck you puto Y ya wey Empieza a pasarlo así No 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 Hijo de la Aquí no se wey Que pedo Bueno Eso funciono Pero es que también Podría haber hecho esto wey Ah Shit Ok No Vamos a ver Hay que intentar wey Bien Si esta un puto Ahí esta otro pendejo Pero allá arriba como le doy Si wey Pero acá el pedo como wey Acá No sacamos nada No hay pedo Ya lo he pasado A ver con este pendejo No mames Tengo que romper los vidrios Es que nada más tengo tres pelotas wey Como le voy a hacer A ver Dando No la verdad puto Pues Podría Intentarlo ahí Es que no se si sea por aquí o no wey Ah Chinga tu madre Ah Ah Ahí esta Uff 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 Faltan dos wey Para poder pasear wey La llanta wey Esa llanta que pedo wey Oh Miren Oh Que me chingado Aquí esta cabrón no entiendo esta la llanta waz con el llambazo wey waz ya nada mas falta uno wey esto esta ya mi ultima pelota ya chingo a su madre hay que no se que se tenga que hacer wey no hay que pegarle esa llanta wey no hay que pegarle la llanta no hay que pegarle la llanta aguanten eso no creo que es asi vamos 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 ah shhh ok no era asi no entiendo wey o o o o no no creo que ella sea asi wey a ver no mames jajaja fue de cagada eso esta m**a es que ese es el pillo osea aqui, aqui ya no me dejan una pelota wey ¿Cómo la voy a hacer? No entra por abajo No, esta no la voy a armar Ah, que la canción con esta madre No sé, puta, bueno, a ver Ahí está, ahí está, ahí está No, que mamada, pinche pelota Pinche pelota me lleva la mierda Es que no me haces, no, ya Es que con esa, con esa ya no tengo que darle a los dos Es lo que yo estoy pensando Debe hacer Y nos desmamó Un poquito, pinche escudo Se me olvidaba No, no lo entiendo No sé qué haya que hacer Sí, no hay barreras Pero el peso es que tengo nomás dos pelotas Chetos Chetos, chetos, chetos Ah, no subió Puta madre, me llevo, no, ya Ok Ok No sé qué sellas ¿Cómo la hacemos, güey? ¿Cómo la hacemos? Hasta uno, dos Tres Aquí faltan tres Este güey aquí Pinche pelota, no te la... Mira Mira Mamadas Mamadas, ni que mamadas Pinches casualidades Tampoco creo El juego me odia, güey Es que es el más fácil, güey Y no lo puedo ni pasar este Por puto Ay, no mames No hice nada La puta Pinche pelota de mierda Neta, es lo único que va a hacer la puta Chale Se la mamó Se la mamó otra vez Párale, por puto Bueno Esto ya me agrada más Y la cague, güey La cague Puta madre Vamos, esto puede Yo no sé todo Aquí de arte pedo, güey ¡Wuah! Párale, por puto Párale, por fin ¿Ya se desbloqueó? No seas malmón Wey No nos faltan estos Ya están mil de la chingada No creo ni pasarlos Va a llegar un momento Como les había dicho Que no lo voy a pasar Chale, güey No sé, güey Aquí Es que esa llesta Debería de ayudarme De alguna forma, güey Pero no sale nada, güey Ya como sea Oh, mames Ok Eso me da una idea Eso me da una idea No Ahí está, güey Ya por fin Ah, pinche manada, güey ¿Dónde está todo? Sí, pero Lo que quiero es que la pinche pelota caiga ya de esto No te la mames 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 Ah, ya se la mamó, güey Ya se quedó ahí Ah, güey Ya la cagué Ya la cagué Ah, huevo Ahí está No Casi madre, puto Ya lo loco, güey Ya neta ya no creo Que podamos hacer Ven Ya chingo a su madre Ya no tengo pelotas Y faltaron dos Voy a poner otro, güey Dingue, su madre Esta no me la de Bueno Uno es uno No seas mamones ¿En serio? Es que cuando la pelota No debería de fallarme Me falla Puta, puta, madre Puta, 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 mire Tengo pocas, ¿eh? Pues ahí no mames Ah, shhh Ya chingo a su madre Pinche pelota No mames, güey Me cae Pinche pelota de mierda De mierda No chingo a su madre Puta pelota Dale, dale Dale, dale Ah Ahí está Ahí está Uff Ya me está Me puedo ir, güey La verga Ya Ya, pinche metro A ver, vamos a ver Qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo? Uy, no sé, güey Aquí Supongo pegarle a la madera, güey No, ya chingo a su madre A ver si le pega No, chingo a su madre Supongo que esto le tienes que pegar Para que esto le pega a esto Esto se caiga acá El barril le pega a este estúpido O sea, eso es lo que hay que hacer, güey Es que miren, aquí por ejemplo también Pero voy a pegar con las madres rojas Oh, que tu puta madre, güey A ver ¿Qué pedo, güey? Este... No sé qué hay que hacer ¿Ven? Chingo a su madre, ¿no? Qué mierda, güey No lo entiendo, güey Es que esa madre Si le pego No va a pasar nada Chequen ¿Ven? Ya, chingo a su madre Aunque le pegara Ahí la mera horitita, güey Qué mamada Vamos a intentarlo Igual podría ser Que le pegue aquí a esto, ¿no? Ahí está Che, esto Aquí no sé qué ¿Qué? ¿No me hiciera así? Qué loco, güey Si era así Ya, la verga Yo me largo ¿Hora qué, güey? ¿Payasos y pendejos? ¿Qué hace? Déjenme checar la hora Bueno, amigos Hasta aquí hay como este gameplay La verdad Es que es poquito Nada más Ay, güey ¿Qué es esto? Son los... No mames Esto lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente episodio Señoras y señores Que se la pasen muy bien Chaito ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Nadofus No olvides registrarte Para jugar conmigo Cada semana Sí señor Vamos a la aventura Aventuras épicas Acción Tenemos un poco de todo Hasta puedes crear Tu propia cerveza Aquí les dejo Un pequeño corto Para que lo disfruten Yo creo que lo se det på Cueco Gracias por ver el video.